Música ¿Qué tal mi bonsaista? Espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a explicar detalladamente como tenemos que pinzar o podar un bonsai de junípero. Esto es aplicable para cualquier árbol conífera que tenga el tipo de follaje de acícula. Como por ejemplo los pinos, en este caso un enebro o incluso los juníperos chinensis que tienen un follaje adulto que son unas acículas muy juntas entre sí. Muy bien, en este video te voy a explicar como tenemos que pinzar este árbol ya que si lo hacemos de la forma tradicional vamos a dañar muchas hojas. Se van a hacer marrones y se va a ver muy mal estéticamente ya que estos juníperos tienen una forma especial de pinzarse. El pinzado es el recorte de brotes, los brotes más nuevos nosotros los podemos ir quitando con las yemas de nuestros dedos. Pero cuando vamos a cortar un poco más es bueno tomar una tijera pequeña y ponerla entre las hojas. Entonces, cuidando siempre que no vayamos a cortar ninguna ya que esta hoja si la cortamos incluso de la punta se va a secar, se va a poner de color marrón y el color marrón va a resaltar muchísimo en todo el follaje de nuestro árbol. Porque nuestro árbol es de un color verde intenso muy espectacular y entonces que se vean esas pequeñas manchas de color marrón es para nada estético y no queremos que suceda. Por lo cual cuando se pinzan los juníperos en la mayoría de los casos se hace con las yemas de los dedos pellizcando las acículas, las pequeñas puntas de nuestro árbol. Esto para mantener nuestro árbol redondeado para mantener su forma, los bonsais siempre se tienen que podar para mantener su forma, aunque existen tres tipos de poda. Es la poda de formación, la poda de creación y la poda de mantenimiento. En este caso estamos haciendo una poda de mantenimiento ya que solo estamos quitando los brotes más nuevos que se empiezan a salir de la silueta de nuestro árbol. La poda de creación es cuando nosotros tenemos un árbol que proviene de vivero y tenemos que hacerle unas podas muy agresivas de ramas enteras que no nos sirven para nada en el diseño y por eso tenemos que eliminarlas. Mientras que la poda correctiva es para quitar ramas que estén ubicadas en un lugar un poco estratégico que no nos sirve para nada para el diseño. Como por ejemplo las ramas que crecen directamente hacia arriba o las ramas de la misma manera que crecen directamente hacia abajo. Cualquiera de estas la tenemos que eliminar ya que la rama que crece directamente hacia arriba puede resaltar mucho o puede salirse del diseño de nuestro árbol. Un inciso, te recuerdo que estás en el canal de quehacer.com donde mi principal propósito es enseñarte a ti a crear tus propios bonsais. Pero este canal es parte de un proyecto mucho más grande que es una comunidad gigantesca de aficionados al bonsai. Si deseas unirte a ella puedes suscribirte a este canal y no olvides activar la campanita para recibir notificación cuando suba un próximo video. Entonces sigue disfrutando del video. Son árboles ya que lo que queremos conseguir son copas redondeadas y esta rama realmente resaltaría muchísimo, se vería muy mal. Pero las ramas que crecen directamente hacia abajo son ramas que realmente no tienen ninguna utilidad. Porque estas ramas muchas veces crecen debajo de la densa nube de follaje que tenemos. Y estas ramas están predestinadas a morir ya que no van a recibir la suficiente luz para hacer su fotosíntesis y tarde o temprano el árbol las terminará secando. Así que no tienen ninguna utilidad para el árbol, entonces por qué no quitárselas. Aparte que también pueden crecer mucho hacia abajo y arruinarnos un poco esa copa tan densa que intentamos formar. También tenemos que eliminar las ramas que tengan formas extrañas. Muchas veces en el bonsai nos gusta que de manera natural tenga un tronco retorcido y así. Pero las ramas no tienen que ser muchas veces con formas muy raras ya que va a resaltar muchísimo. Lo que estamos formando nosotros es un conjunto donde todo sea armonioso. O sea, copas perfectamente redondeadas, ninguna rama fuera de su lugar, todo perfectamente acomodado. Por lo cual, si dejamos una rama que resalta demasiado, se va a llevar la atención de nuestra vista a esa rama. Entonces por eso de igual forma tenemos que eliminarla. Esto así es teóricamente las ramas que tenemos que eliminar. Pero muchas veces en el pinzado solo tenemos que ir quitando los brotes más tiernos, los brotes que se vayan saliendo de esta silueta perfecta que tenemos. Ya que si no se van a estirar demasiado y se puede ir la fuerza o mejor dicho el vigor de nuestro árbol por esa rama. En este caso de los juníperos, los juníperos suelen tener una dominancia hacia los lados de forma horizontal. La mayoría de los árboles tienen una dominancia apical que significa que toda su energía, todo su vigor se puede ir por el lápice. Pero en este caso no es así. En este caso los juníperos le llaman juníperos horizontales porque suelen crecer a sus alrededores, a sus horizontes. Y en este caso nosotros tenemos que restarle mucha fuerza a la parte de abajo del junípero, a las orillas. Ya que estas ramas suelen estirarse muchísimo e irse totalmente hacia los lados o incluso hacia abajo pueden colgar. Ya que esta es una especie rastrera, ellos suelen extenderse por todo el suelo y no exactamente crecer mucho en la altura. También tenemos que tener en cuenta eso. Cuando nosotros también podamos un árbol caucifolio o árbol tropical de hoja, los que comúnmente todos conocemos, como por ejemplo un ficus. Estos árboles es muy simple podarlos. Vemos una rama y en cada hoja de esa rama, en la axila, si eliminamos la hoja van a salir nuevas ramas. Entonces esto es algo muy sencillo, si tenemos una rama larga, con el simple hecho de retirar la punta, vamos a hacer que de cada axilar de las hojas comience a salir una nueva rama. Y luego si a esas nuevas ramas le retiramos la punta, van a salir dos. Y así consecutivamente podemos ir formando toda una copa, una ramificación muy fina y muy estética visualmente, que es lo que queremos conseguir. En este caso los juníperos suelen tener muchísimo follaje, así que es muy sencillo conseguir copas muy densas, ya que el junípero podemos abonarlo y pulverizarlo de vez en cuando y con esto mantengo su copa densa. Y bueno, he explicado la poda específica del junípero, ya que muchas veces a los principiantes que les regalan un junípero no lo quieren tocar, porque a la mínima que ellos cortan, como si fuera un árbol completamente normal, las hojas se les vuelven marrones y piensan que su árbol está muriendo, exactamente eso no significa que está muriendo. Como ya les dije anteriormente, las hojas se vuelven marrones si nosotros pinzamos o podamos de una forma incorrecta. Esta es la forma correcta que se tiene que pinzar nuestro junípero para poder mantenerlo compacto. Y bien, voy a dejar el video hasta aquí, espero que te haya gustado esta explicación. Y ya sabes, si te gustó, no olvides suscribirte a este canal. Y bien, te veo muy pronto en un próximo video. Hasta muy pronto, mi bonsaista.